El Carnaval de Barranquilla, la fiesta popular más importante de Colombia, ya se siente en las calles del puerto. Durante cuatro días, que van del 10 al 13 de febrero, se dará vía libre a la imaginación, a la danza y a la rumba. Los recientes atentados que sufrió la ciudad por parte de una ofensiva de las milicias del Ejército de Liberación contra varias estaciones de policía, no ha opacado la celebración de este festival, que es el más importante de Colombia. Las autoridades locales y el gobierno nacional desplegaron un mayor número de policías para garantizar la seguridad antes, durante y después del Carnaval de Barranquilla, que ya cuenta con 51 agrupaciones musicales para participar en el Festival de Orquestas previsto para el lunes 12 de febrero en la Plaza de la Paz. El Festival de Orquestas estrena escenario este 2018 con un show especial donde se rendirá homenaje a la salsa, que siempre ha estado en el corazón de los barranquilleros, con Tito Nieves y José Alberto el Canario como figuras centrales, y contará con la presentación especial de las voces de Villos Hoy, interpretando los mejores temas de Nelson Pinedo, El Pollo Barranquillero. El festival, que se realiza ininterrumpidamente desde 1969, espera recibir más de 7 mil espectadores que en forma gratuita y durante 12 horas seguidas, gozarán con lo mejor de la música de hoy y de siempre. La Noche de Huacherna, con todo el sabor del Caribe, rendirá homenaje a la Policía Nacional y contará con la participación de más de 140 grupos folclóricos, 56 colectivos de disfraces y 145 individuales, dando muestra del ingenio y la creatividad de los barranquilleros. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.